prepárense porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente y desde ya sin más preámbulo quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de dj alex dj alex Debo llorar y no hace falta que me digas el porqué de ese llanto Se ve que lo quieres que él es toda tu vida pues me cuentas y te refieres a él Como si fuera lo máximo el amor te ha cegado te ha cegado como a mi Porque soy como tú yo también a veces lloro al no poder tener conmigo a esa mujer que para mí es el amor y que por suerte solo me puede ver Como un buen amigo tú le lloras a él mientras yo lloro por ti Porque tuvo que ser te enamoraste de quien no puede quererte Porque dime por qué No te fijaste en mi que te he querido siempre Te veo llorar y solo puedo esperar a que por ti te des cuenta Y el corazón que te ama es el mío y no el de él DJ Alex Para que esperar para que dejar que pase el tiempo Para que buscar en otro lugar lo que aquí tenemos si los dos nos queremos Para que despreciar esta oportunidad ya decidete amarme Porque estoy muriendo de ganas por estar contigo Porque llevo tu nombre grabado en mi mente y a cada segundo lo digo Porque estoy muriendo de ganas por estar contigo Porque quiero abrazarte y sentir que comienzo a escribir con tu amor mi destino No me niegues la oportunidad de sentir que el amor nuevamente volvió a mi camino Te veo triste Te veo triste Lo que pasa Si no me quieres No te preocupes Yo te comprendo Nada te obliga Y alguna vez Me sucedió Mas no lo niegues Te sientes sola Hazle un regalo A tu corazón A tu corazón Enamórate de alguien Aunque no sea de mí Dale a tu alma Ternura Que ya sea feliz Enamórate de alguien De un poquito de amor Y que un día descubran De tus labios El sabor El sabor El sabor Me llenaste de amor Me llenaste de amor Y a Dios te agradecido Solo siembras ternura En mi corazón Cuando empiezo a soñar Tú eres todo en mi sueño Y cuando despierto Y cuando despierto Me muero de ganas Por irte a buscar Porque tu amor es Porque tu amor es Más que una realidad Tú trajiste a mí la felicidad Tu calma Tu calma es el llanto Que brota en mis ojos Cuando me han visto llorar Porque tu amor es Más que una realidad Eres tú mi aliento Mi necesidad Como bendición Me caíste del cielo Tu calma Con mis ansias De amar Más que una realidad Más que una realidad Más que una realidad Se que voy a perderte Y no puedo hacer nada Aunque tu cruel ausencia Me va a partir el alma Quisiera que en mis brazos Por siempre te quedarás Porque sin tu cariño No sé qué haré mañana Este vestido blanco Te arranca de mis brazos Y aunque a mí es al que quieres No puedes rechazarlo Al fin tendrás el nombre Que yo no pude darte Y por más que me duela No puedo reclamarte Y aquí solo tenías El título de amarte Dj Dj Ale Quiero pedirte perdón Porque no te supe amar Cuando te tuve en mis manos Cuando te tuve en mis manos Que no supe cuidar Cada beso de tus labios Quiero pedirte tan solo una oportunidad Para poder demostrar Que todo puede cambiar Que todo puede cambiar Si tu me dejas tratar Si tu me dejas tratar Déjame darte con besos Déjame darte con besos Quiero decirte que lo siento como tú Déjame hallar Otra forma de amar Otra forma de amar Para ti Piensa en los dos por un momento Piensa que solo habrá el intento de seguir Porque de odiar y culpar Es mejor perdonar Es mejor perdonar A tiempo Piensa que solo habrá el intento de seguir Música Es por ti mi amor Que te extraño tanto Esta soledad y esta amarga pena Te la debo a ti Mi querida reina Música No puedo negar Que me estoy muriendo Música No puedo negar Que yo estoy sufriendo Música Pero sabes bien que te estoy queriendo Música Aunque por tu amor Me esté consumiendo Música Me quedé muy triste Cuando te marchaste Música Y aunque yo te hablé Nunca me escuchaste Música Ojalá alguien quiera Todo este cariño Que por no entenderlo Tú lo despreciaste Música Se la pasa muy triste La muchacha Todos sabemos ya Lo que le pasa Tan solo se le mira Solitaria Suspirando Mirando Cabizbaja Y sus calificaciones Lo que nunca están Muy bajas No quiere ni comer No quiere ni estudiar Tan solo se le ve Las flores de sojar A nadie quiere ver Se encierra nada más En su recámara Pintando un corazón Le echado aquí y allá Hace versos de amor Y le da por llorar Esos síntomas son Que la muchacha está Enamorada Enamorada Música 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 Todo diferente cuando estoy contigo Alcanzó la luna y saltó al vacío Un segundo eterno Un segundo eterno Y estoy en tus brazos Y en tus brazos Donde nada importa Solo nuestro amor Música Somos gotas de agua En un mismo vaso Realmente locos De arriba abajo Música Tú y yo para amarnos En un mundo En un mundo aparte Todo por el todo Siempre voy a amarte Música Música Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña Que se está quemando Música Te quiero A pesar de todo Digan lo que digan Pase lo que pase Música Te quiero Porque tú eres fuego Y yo soy la leña Que se está quemando Música Te quiero A pesar de todo Digan lo que digan Pase lo que pase Música DJ Alex El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Y si lo quieres También Hazlo feliz Dile La verdad Ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora Y quiere ser tuyo El que siempre te añora Y sufre tu orgullo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no se Porque El que te quiere El soy yo Música 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 El que sueña contigo El que sueña contigo Música Porque Si ayer fui el hombre Que lleno Tu espacio de un amor Bonito Música Hoy resulta ser tan poquito Música Entre tus hirientes palabras Música Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Música Si me mentí O me mentías Música Al entender Que me querías Música Música Pero con todo y eso Estoy tranquilo Porque sé Que amé Tus cosas buenas Y las malas Perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré No niego Es muy cierto Que pequeño Siempre fui Para lo grande Que tú siempre Fuiste Para mí Si de tu boca Salió Salió Dejarme Acepto Mi derrota Sé feliz Música Música Amor Sé que vas a partir Sé que vas a partir No lo voy a impedir Música ¿De qué sirvió Dar de mí lo mejor Te entregué el corazón Y hoy me dices adiós No puede ser Que después de adorarte Quieras de mí alejarte No puede ser No puede ser Mi amor Música 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 Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar Tu nombre Tu nombre Y comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo Alejarte de mí Y aquí estoy Quiero ver si por fin Te decides volver Y creer Y creer Que es posible Es posible empezar Una vez más Una vez más Una canción Que habla de lo que siento Hoy es posible Y al despertar, creía tener tu cuerpo Después oí una canción, que habla de lo que pasó Devorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada A la cima del cielo, con tu amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj Ahí no había ni chaves, ni había más complementos Y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo Al despertar, di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti Devorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada A la cima del cielo, con tu amor me llevaba Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj Ahí no había mitades, ni había más complementos Y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo Al despertar, di que era un sueño Y hoy tengo ganas de ti D, 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 DJ Alex Quiero de una vez por todas Quiero de una vez por todas Si me vas a acercar, si me vas a acercar Tengo tiempo de esperarte Y es lo que daña a mi corazón He pensado llamarte y citarte Para que me digas que pasó Si me haces tu fracaso de plano En tierra es de golpe mi ilusión Sabes que te necesito Por eso es que me haces estar como estoy Eres lo que siempre he soñado La mujer perfecta de mi corazón Sé que no debe ser que me haga Muchas ilusiones con tu amor Pero de hoy estoy preparado Por si acaso me dices que no Oye como late mi corazón Porque no le dices que sí mi amor Tiene una manera de palpitar Que ya es muy difícil de controlar Oye como late mi corazón Que te está pidiendo una razón Sabe que eres tu felicidad Por eso es que no puedo esperar más Sabes que te necesito Por eso es que me haces estar como estoy Eres lo que siempre he soñado La mujer perfecta de mi corazón Sé que no debe ser que me haga Muchas ilusiones con tu amor Pero de hoy estoy preparado Por si acaso me dices que no Oye como late mi corazón Porque no le dices que sí mi amor Tiene una manera de palpitar Que ya es muy difícil de controlar Oye como late mi corazón Que te está pidiendo una razón Sabe que eres tu felicidad Sabe que eres tu felicidad Por eso es que no puedo esperar más Oye como late mi corazón Porque no le dices que sí mi amor Tiene una manera de palpitar Que ya es muy difícil de controlar Oye como late mi corazón Que te está pidiendo una razón Sabe que eres tu felicidad Por eso es que no puedo esperar más DJ Alex Chau 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 Gracias por ver el video.